En el primer minuto de este miércoles entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos, que abarcan el Distrito Judicial de Tavares. Para los profesionales del derecho, con la entrada de los juicios orales, hace falta capacitación en los servidores públicos implicados en la impartición de justicia y la prevención del delito. Hizo falta mucha capacitación para los propios defensores de oficio y en este caso muy particular cabe destacar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, que debe tener una participación dentro de este sistema integral, pues no contó con el presupuesto tampoco para efecto de que intervinieran los asesores jurídicos. Por tanto, el sistema comienza de manera deficiente, aunado a ello, aún con todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobernador del Estado, por parte del presidente del tribunal, para construir los inmuebles donde se llevan a cabo estos juicios, pues bueno, tenemos que hace falta infraestructura también. Y es que con este nuevo sistema de justicia, un presunto delincuente podría quedar libre en cuestión de horas, en caso de que la policía o el Ministerio Público cometiera un error a la hora de la detención, por la mala aplicación de los protocolos de actuación. Los hechos indican que ha sido una capacitación deficiente, que hace falta mucho aún, ¿a qué me refiero? Se dio un primer caso en Chilpancingo, donde una persona que señalaba de secuestro se vio liberado. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que la Policía Investigadora Ministerial cuide lo que son aspectos como la cadena de custodia, cuide los aspectos básicos de la investigación que de manera especial establece el proceso. Si esto no se da, volvemos a insistir, va a imperar el principio de presunción de inocencia, donde nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Luego entonces queda en duda si efectivamente hubo justicia o no, y es lo que va a acontecer en muchos otros asuntos más. Se necesita y requiere mayor compromiso y dedicación por parte de las instituciones públicas y los abogados postulantes del derecho para que se capaciten. ¿Para qué? Para que se fortalezca el sistema. De esta reforma al sistema de justicia que se dio en el 2008, los abogados lo ven como un reto a integrarse al nuevo marco jurídico para alcanzar la justicia agraviados y responsables del delito. Este nuevo sistema pues obviamente acarrea ciertos beneficios, entre ellos pues obviamente la preocupación fundamental, la reparación del daño. Es una situación que pues todo ciudadano lo que busca cuando busca justicia es que se repare el daño. Entonces hay otras formas, hay vías, hay medios alternos de solución y yo creo que si lo sabemos aplicar va a ser para bien, para bien de todos los guerrereses este nuevo sistema. Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos son los últimos municipios de Guerrero donde entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.